Durante los últimos años, la urgencia de la acción climática se ha vuelto conocido por todos, dando espacio a muchas iniciativas y alternativas que tratan de reducir nuestra huella en este planeta. Sin embargo, el uso excesivo de empaques desechables sigue siendo una problemática que afecta nuestro entorno inmediato. De acuerdo con un artículo del National Geographic, los aditivos del plástico pueden llegar a contaminar tanto la tierra como el agua y otros recursos naturales que no son y nunca serán infinitos. Igualmente, al llegar al mar o volar por el cielo, animales sin su hábitat natural suelen terminar tanto intoxicados como asfixiados por comer residuos no degradables. El documental Seaspiracy del 2021 habla del efecto que tienen los microplásticos en la vida marina. Se consumen por peces, crustáceos y otros seres vivos marinos que eventualmente llegan a la comida que se consume en cada casa. Este es un problema que involucra a todos en el planeta, no solo a los animales que viven afuera de las ciudades y poblaciones humanas. El plástico es un problema político al que no se le da suficiente importancia. En el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, la problemática se encuentra en la generación de basura debido a las instalaciones de venta de alimentos. Cada instalación de venta de alimentos tiene su propia caja, vaso y cubiertos desechables, llenando así de residuos los botes de basura a cada hora de la comida. Dicho es el caso del establecimiento Food Station, uno de los negocios alimenticios más importantes dentro del campus. Omar Trejo, concesionario de Food Station, nos compartió que gracias al uso de empaques desechables, cada día genera residuos derivados del consumo de 80 personas que son parte del equipo de planta física del campus. Con esto en mente, buscamos encontrar una alternativa sustentable para el uso de los desechables, hacer un cambio al uso convencional de empaques reutilizables. Omar también compartió iniciativas pasadas para reducir el uso de desechables, como una campaña en la que, si el consumidor llevaba su empaque reutilizable, tendría un descuento en los alimentos que consume. Sin embargo, estas iniciativas no fueron muy exitosas. Por eso buscamos investigar sobre los motivos y factores que permitan que esta problemática persista y encontrar la forma de reducir el uso de desechables por medio de una alternativa que sea accesible y significativa para las partes involucradas. La problemática que enfrentamos fue la increíble cantidad de productos y envases desechables utilizados en el TEC y el impacto que cantó estos desechables y generación de basura tiene en el medio ambiente. El objetivo principal de esta investigación es buscar alternativas viables para reemplazar el uso del desechable en el campus por reutilizables utilizando las experiencias, las opiniones y necesidades de los trabajadores de planta física del campus Querétaro. Para lograrlo, definimos objetivos más pequeños y tangibles, donde buscamos primero, conocer a los diferentes perfiles involucrados en el proyecto para así comprender las necesidades de los colaboradores y generar alternativas de acuerdo a esto segundo, difundir la viabilidad en el uso constante de los envases reutilizables de una manera significativa para los trabajadores y tercero y último, comprender los factores que han hecho por qué los desechables se han hecho la norma y la manera más práctica para consumir alimentos en campus Querétaro. Desarrollamos una hipótesis para verdaderamente enfocar nuestra investigación hacia el lado de utilizar contexto y los factores que llevan al uso de desechables para así encontrar una alternativa. Si conocemos los motivos por los que los desechables siguen siendo la norma, entonces podemos encontrar una mejor estrategia para promover el uso de reutilizables de trabajadores de planta física del campus Querétaro. Por medio de esta investigación y bajo el proceso del Human Centered Design o diseño centrado en las personas, buscamos descubrir los motivos por los cuales los desechables siguen siendo la norma para el consumo de los trabajadores en el TEC de Monterrey dentro del campus Querétaro y así encontrar la mejor alternativa para resolver la problemática. El Human Centered Design o diseño centrado en personas es una metodología que implica observar a las personas usuarias ver cuáles son sus preferencias y dificultades, sus contextos específicos y, a partir de ello, construir herramientas y procesos que sean fáciles de entender y de usar. Es una herramienta que surge del entendimiento de quien tiene la mejor respuesta a un problema es quien lo vive de primera mano. Seguimos una metodología de observación del espacio. También nos dedicamos a encuestar y entrevistar a los colaboradores de planta física y a los trabajadores de Food Station. La muestra que utilizamos para la investigación consiste en trabajadores de planta física en el TEC Campus Querétaro que tienen que proveer para sus familias, trabajan medio tiempo o tiempo completo, se preocupan por su salud y quisieran hacer un cambio, pero tal vez no sepan cómo o no tengan la oportunidad de hacerlo. También buscamos a trabajadores de Food Station que de igual forma tienen una responsabilidad laboral, pero proporcionan un contraste ya que ellos son los proveedores de los empaques de desechable, no los consumidores. Nuestras herramientas de recolección de datos fueron La observación de los espacios adjuntos a Food Station, 5 entrevistas, 3 a planta física y 2 a trabajadores de Food, y 20 encuestas a los colaboradores. Esta muestra nos ayudará a encontrar las alternativas viables para el cambio de empaque desechable a reutilizable. Después de llevar a cabo las entrevistas y encuestas, al igual que las observaciones, encontramos que prácticamente toda la muestra está consciente del impacto en el ambiente que tiene la problemática. Sin embargo, nadie parece hacer nada al respecto. Estos fueron algunos de los resultados más importantes de la investigación. En los resultados tenemos estas preguntas. ¿Qué dificultades observa usted para la transición a los reutilizables en Food Station? El 50% contestó que es de costumbre del uso de desechables, mientras que el otro 25% considera que es de desinformación. Al igual que el 15% considera que la necesidad de la limpieza de un reutilizable puede ser uno de los motivos. De las siguientes opciones, ¿Cuál considera más útil o de mayor ayuda para usar recipientes reutilizables para el consumo de alimentos y bebidas en Food Station? Podemos ver que el 65% opina que el campus fomente más el uso de reutilizables y el 50% campaña institucional para informar y convencer el uso de reutilizables, mientras que el 35% eligió la opción de que Food Station facilite el reutilizable y la limpieza del mismo. Y en la última pregunta es, Si Food Station dejaba de utilizar envases desechables, ¿seguías comprando comida ahí? Ahí podemos ver que el 89% contestó con un sí, mientras que el porcentaje restante contestó con un no estoy seguro. Podemos confirmar que aquí no hay ninguna respuesta al no. Sí seguían consumiendo en Food Station aunque se apliquen estos cambios. Estos son algunos comentarios importantes que podemos destacar de las entrevistas. Yo creo que es más hacer uso de conciencia de cada quien. Ok. Es decir, vamos, queremos cambiar, queremos ver algo diferente, pues lo podemos hacer. Independientemente sea media hora, yo creo que de aquí me voy dos, tres minutos antes, paso por esto, voy y no pasa nada. Regreso a mi área de trabajo igual a la hora. Pero yo creo que es uso de conciencia de cada quien, ¿no? ¿Hay alguna manera de que le afecte la problemática directamente o siente que la verdad no? Claro que sí, poco a poco está afectando, ya está la disminución del agua. Ya ves que antes era muy, como decía, este canal de agua, antes era agua, pues este, semicristalina. No al 100% porque pasa por el eso. Pero ya ves cómo está ahorita un color que está, pues. Claro, sí, verde prácticamente. Sí. Silo, este, sí estamos conscientes. Estamos obviamente conscientes de lo que implica ocupar bases desechables. Y también, digamos, tenemos esa disposición de implementar otro sistema, implementar losa, implementar... Pero sabemos, obviamente, como el negocio originalmente se concibió para que fueran cosas para llevar, contemplando empaques desechables, lo que nos preocupa es que se llegara a perder ese mercado de personas o de clientes que no quieren o no pueden, digamos, por su estilo de vida, por el ritmo que tienen, este, andar cargando con sus, con toppers. Sí hay una económica, sí hay como que, bueno, para los establecimientos como que sí es un cambio brusco, ¿no? Porque ahorita como está en top trending topic todo lo biodegradable y todo, entonces, este, ¿cómo se llama? Hacen un aumento, o sea, hacen una inflación de los productos biodegradables. Como hay mucha demanda, entonces, es también hasta cierto punto favorable para la economía tanto de los establecimientos, porque pueden subir un poco los precios, pero también es en contra, ya que, pues, es mayor gasto. Claro. Como podemos ver, la gente reconoce la problemática, está completamente consciente. Sin embargo, nadie hace nada al respecto, más que nada porque no es ni rentable ni viable. Entonces, no podemos encontrar una alternativa viable tanto económica como socialmente. La gente estaría dispuesta a hacer el cambio, podemos decir que logramos cumplir con la hipótesis, ya que al conocer los motivos por los cuales los desechables son anormes y cómo afrontar la alternativa, en cuestión a las observaciones, notamos que los botes de basura suelen llenarse rápidamente en hora pico, que es alrededor de la una, y que los trabajadores siguen comprando elementos desechables, como la botella de refresco o algún que otro dulce. La pregunta de diseño que encontramos fue, ¿Cómo podríamos generar un estímulo que motiva a las personas de planta física del Campus Querétaro a reforzar sus hábitos de uso de reutilizables en el trabajo de manera progresiva? El insight principal que obtuvimos fue que la gente tiene conciencia ambiental, pero sus hábitos no van de acuerdo a sus opiniones generales, debido a que no es viable ni rentable el uso de reutilizables, y es importante debido a que eso afecta el aumento de desechables que van a diadeos de basura. Nuestra propuesta de solución para la problemática es un sistema de recompensas que será implementado gradualmente a Food Station para incentivar el uso de envases reutilizables por parte de los trabajadores de planta física en el TEC de Monterrey Campus Querétaro. Consiste en el uso de tarjetas que serán estampadas cada vez que el colaborador lleve algún envase reutilizable. Mientras se vaya llenando la tarjeta, el colaborador recibirá ciertas recompensas pequeñas, por ejemplo, un topping extra o un postre gratis, o hasta un boleto para una rifa después de muchas tarjetas llenadas y estampadas. Las recompensas serán implementadas y definidas tanto por Food Station como el TEC de Monterrey. El propósito de la recompensa es incentivar el hábito del uso de los reutilizables sobre el desechable para generar así un impacto positivo dentro y fuera del TEC. Como podemos observar en el storyboard que diseñamos, los participantes principales son los colaboradores de planta física, quienes llevarán su tarjeta con sus envases reutilizables para que los usen en vez de los desechables y así reciban una estampa por cada día o cada vez que vayan a consumir a Food Station. También participan Food Station y el TEC de Monterrey como institución y colaborador, quienes presentarán las recompensas y serán responsables de proporcionar las tarjetas y así manejar la campaña de información y avisar a los colaboradores de Food Station. Las personas que más se van a beneficiar son los colaboradores, porque aunque no cambie su vida de la noche a la mañana, podrán generar hábitos sustentables que no solo se quedan en el TEC, podrán llevar estos hábitos a sus hogares y en otros espacios de cotidianidad. Es esperado que la solución pueda comenzar un hábito o lo reenforzarlo, comenzar una oportunidad para las personas, no solo en su trabajo, sino también en su vida diaria, por empujar a la gente alrededor de ellos a usar productos razonables, para que en el futuro podamos esperarte que la Food Station pueda reducirlo por la masa de este producto, y que las personas pueden ayudar a la planeta con esta pequeña acción. Como mencioné antes, el impacto de nuestro producto en la audiencia es más largo. Nuestro propósito no directamente soluciona la cantidad de disponible packaging en el TEC, pero, lo permitirá que los colaboradores y trabajadores desarrollen importantes hábitos que van a permanecer con ellos por un tiempo muy largo. Food Station can benefit from it all well, as they can move their business model to an equally sustainable and environmentally friendly model. They can reduce the cost of having this possible packaging made and delivered and use that the future found the sustainable model people or are aware of the environmental damages of this possible, but still continue to use them because of the conversion ease of use and effect that they are in every irregular meal of the day. People are determined to switch to usable if only it were more feasible. A TEC needs to pay attention to the needs of its employees and provide more support for them being more aware of the changes it could implement on campus for benefit of its employees. Good morning, I am Ana Victoria Ramírez Andrade and this is my final reflection. Lo principal que se me dificultó en este proyecto fue organizarme con equipo y mantener la comunicación constante. Igualmente, fue algo complicado desarrollar el proyecto y usar conocimientos en situaciones de la vida real, como el uso de plásticos en el campus. Por el otro lado, creo que fui bastante dedicada y le empleé el tiempo necesario y adelanté los proyectos por el tiempo que era más conveniente para nosotros. Hola, yo soy Michelle Mendoza y lo que puedo decir de esta investigación es que hubo bastantes retos, más que nada en el inicio porque siento que nos ha ido un poco más de comunicación, pero a lo largo que pasaban los días y todo el proceso de investigación se pudo trabajar muy bien en equipo. La verdad es que pienso que con todo esto aprendí muchísimo más de lo que uno esperaría. Conocí mucho más sobre el TEC, sobre muchas cosas y la verdad es que sí, sí siento que se hizo un gran trabajo al final y todo es gracias al equipo. Hola, mi nombre es Regina Palacios y durante el desarrollo de este proyecto de investigación, mis conclusiones generales fueron que realmente existen personas que están dispuestas a realizar cambios en su vida para poder reducir el impacto que tienen ciertas acciones, en este caso en el medio ambiente, pero muchas veces es necesario esta información para que realmente sepan las consecuencias y puedan tomar acciones. Por otra parte, también me di cuenta que es necesario ponerlos en el lugar de las personas que están en esta problemática para así poder entender de mejor manera sus necesidades y aplicar de mejor manera el Human Center Design. Los aprendizajes de esta investigación principalmente fueron el entender cómo aplicar el Human Center Design y que es realmente necesario ponerlos en el lugar de las personas que viven en esta problemática y que es importante la comunicación y organización en el equipo para que cada uno pueda aportar las habilidades con las que tengan. Muchas gracias. Hola, yo soy Diego Ordoño y creo que lo que más se me dificultó a lo largo del proyecto fue creo que la organización general del proyecto. Al final del proyecto sí logramos llegar a un entendimiento de cómo usar las habilidades de cada quien, pero al principio sí fue un poco adaptarnos al trabajo en equipo y también el desarrollo del proyecto en sí, aplicar la nueva metodología, pero creo que aprendimos muchísimo y me siento muy orgulloso del proyecto que logramos presentar al final. Lo que he encontrado en este proyecto fue muy interesante y me gustó mucho. Este proyecto me dio muchas cosas nuevas y me mantendré en cuenta de los otros proyectos que tengo en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.